Buenas, está el alcalde. Buenas, usted me estaba buscando. No, a usted no, al alcalde buscaba. Ya le dije que el alcalde no está. O sea, ¿cuántas alcaldías cree que tiene este distrito? Él no va a estar esperando a que las comunidades le traigan sus necesidades. Pero para eso votamos, para traerle nuestras necesidades. Para eso me ha puesto a mí y a varios aquí. Yo voté por él, no voté por usted. Yo voté por el alcalde, no por los empleados. Pero él ha nombrado a mí para que los atienda. ¿Quiere que lo atienda o no? Vaya, pues ni modo, entonces atiéndeme. Ok, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Aquí me están cobrando cosas que no son usted. Permítame. Aquí dice que se le está cobrando alumbrado público. ¿Cuál es el problema? Pero las lámparas son solares y nosotros las compramos como comunidad. ¿Por qué las cobran si esas son solares? Y esas lámparas están en la vía pública, o sea, están al público. Sí. ¿Y alumbran? Sí, alumbran. Entonces sí tienen alumbrado público. ¿De dónde? E indiferente. Pero es injusto, es injusto. Aquí dice que se le cobra por calle. Pero esa calle nosotros la hicimos, juntamos dinero entre nosotros. Aunque ustedes la hayan hecho, por la ordenanza municipal, siempre se cobra mantenimiento de calle. Pero si el mantenimiento nosotros lo hemos hecho. Sí, independientemente, ¿tiene mantenimiento en la calle o no? Pero porque nosotros lo hemos hecho. O sea, es un servicio que ustedes usan.